Muchos creen que para ser actor o cantante, uno debe ser delgadito, tener un rostro bonito y todas estas cosas. Estos famosillos que veremos enseguida, al empezar su carrera, fueron personas con sobrepeso. Para entendernos mejor, eran gorditos. Con los años, han hecho dieta, se pusieron a entrenar con los mejores entrenadores y ahora mismo, tienen un cuerpazo con una nota de 10. ¡Gracias! 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 ¿Te gustó el vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete para no perderte más vídeos Mientras esperas pincha aquí abajo del vídeo donde pone Respondalandia Donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en YouTube Donde podrás ver más vídeos interesantes Antes, después de películas, escándalos de famosos, misterios del mundo, vídeos paranormales, muchísimos Créeme, no te arrepentirás, anímate y pincha a verlos Hasta pronto ¡Gracias!